Muy buenas tardes Castilla y León, vamos a ver Entra en sus hogares, estamos en directo 5 menos 20 y vamos a hablarles y comentarles después, además estaremos con la presidenta a nivel nacional de la asociación de Parkinson, digo hoy se presentaba el libro blanco del Parkinson, ayer fue el día mundial de esta enfermedad y de los que no tienen voz, de los que ayudan a los enfermos de Parkinson, bueno 10.000 familias en nuestra comunidad la padecen, están afectados por ello y no solo son personas mayores, uno de cada 5 enfermos es menor de 50 años, hoy lo presentamos también en Vamos a Ver, una guía que repasa las demandas más importantes de este colectivo. Y estaremos con mi gran maestro y me honro amigo Jesús Fonseca que es yo creo que de los mejores periodistas de los últimos tiempos, está con nosotros, está en esta casa y son muchos los años en los que ha ido cosechando éxitos en todos los ámbitos, en la televisión, en los periódicos, en esas gacetillas como él ha titulado su última obra, gacetillas humanísticas, 110 crónicas escritas a lo largo de estos últimos años en 7 periódicos de nuestra comunidad de Castilla y León. Prólogo del periodista y académico Luis María Anson, que le califica también como uno de los periodistas más destacados de la España actual, cuestión que corroboramos absolutamente, no sólo nos hablará de este libro, sino de su última obra de hace apenas unos meses, en este caso de poemas, no de crónicas periodísticas. Hablaremos con él de inmediato, no antes sin pasar por nuestras compañeras que están en puntos diferentes de la geografía de esta comunidad. Tal es el caso de Beatriz Casado, que se encuentra para hablarnos de arte, Beatriz, en la provincia de Valladolid. Efectivamente, Cristina, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de arte, porque nos hemos venido hasta la Fundación Las Edades del Hombre, ubicada en este precioso monasterio de Santa María de Balbuena, en San Bernardo, provincia de Valladolid. Esta tarde nos adentramos en este taller de la Fundación Las Edades del Hombre, para ver cómo se restauran las piezas que en apenas unos días van a viajar hasta el municipio de Toro, que es la sede de estas Edades del Hombre 2016. Cristina, todo eso en unos minutos. En unos minutos, efectivamente, con Beatriz Casado. Y ahora vamos a dar paso a Patricia Andújar, que está en otro punto de la geografía castellano-leonesa, así como en Villamorón, en Burgos. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues efectivamente hoy nos hemos desplazado hasta la provincia de Burgos. En concreto, ahora estamos en Villamorón y como puedes ver a mi espalda, se encuentra la Iglesia de Santiago Apóstol, que tiene una particularidad y es que acaba de ser inscrita junto con la de Villegas, que también la vamos a ver en la Film Commission, un departamento de la Junta de Castilla y León, que lo que hace es presentar escenarios de la comunidad a las diferentes productoras cinematográficas que estén buscando escenarios para rodar. Así que en unos minutos vamos a entrar y vamos a conocer el potencial de estos templos. Bueno, pues efectivamente lo haremos de tu mano, Patricia Andújar, desde Burgos, Villamorón. Y ahora vamos a comentar la noticia que conocíamos hoy sobre ese premio a los valores humanos de la empresa Ciro, premio Castilla y León a los valores humanos y sociales 2015. El jurado ha destacado la actividad y el compromiso social de este grupo empresarial en el ámbito autonómico. Y una noticia curiosa, cuando menos, de verdad que podría ser el cartel de una nueva entrega de ocho apellidos vascos, pero también el de un largometraje de inquietante ciencia ficción. La imagen no es para menos, como ven, son cuatro jubilados que a bordo de una carreta tirada por dos mulas están decididos a recorrer casi mil kilómetros por carretera, atravesando de norte a sur la península para llegar a la romería del Rocío. Y hoy están en Castilla y León. Simpática noticia. Y esto que ven aquí no necesita explicación. Este domingo es a gran final en el estadio con dos equipazos de rugby, El Salvador, El Quesos. Bueno, pues entregamos de nuevo un balón de rugby firmado por gran parte de los miembros de los dos equipos, de El Quesos y de El Salvador. Para conseguirlo tienen que respondernos a un número de teléfono que facilitaremos a lo largo del programa a una pregunta muy sencilla. Ahí está la pregunta. ¿Cómo se llama el entrenador del BRAC? Bueno, me lo sé hasta yo, me lo sé hasta yo, así que es sencillísimo, sencillísimo. Y si no, ya saben, tienen tiempo para investigarlo. A lo largo del programa facilitaremos un teléfono gratuito al que podrán llamar y este balón de rugby firmado por los jugadores de ambos equipos será del primero que llame. Dicho lo cual, vamos a ver más contenidos en esta tarde de martes. Visitamos el norte de la provincia de Ávila, la comarca de La Moraña, y lo hacemos con sus jóvenes reporteros. Nos acompañan... Fuerza y técnica. Aprendemos ejercicios que nos ayudarán a acostumbrar a nuestras piernas a diferentes tipos de situaciones, además de fortalecer nuestros cuádriceps y dotarnos de una potencia extra. Uy, los alérgicos al polen. Ya están temiendo los estornudos, el lagrimeo... Esos síntomas que indican que estamos en la época del año que peor lo pasan. Pero, ¿cómo será en esta ocasión? Recorremos el mundo con un fin. Encontrar esos lugares más asombrosos y mágicos. Y todo ello solo por un motivo. Para enseñárselos y contarles dónde están. Bueno, pues ha llegado el momento de volver a charlar con uno de los grandes periodistas del momento actual, de los últimos tiempos, del que, como les decía, tengo el honor de admirar profundamente y de contar con su amistad. Don Jesús Fonseca, bienvenido a otro lugar de nuestro plato. Habitualmente estamos en la escena del sofá, hoy lo vamos a hacer en la mesa. Cristina, muchísimas gracias por tus palabras, pero no te olvides de que yo, lo digo de verdad, soy solo un gacetillero. Y estos oficios nuestros son oficios de zapatero remendón. O sea que sí, que esas palabras están dictadas por el cariño y te las agradezco. Para nada. Pero no somos más que eso. Para nada, para nada. Simples gacetilleros. Bueno, no tengo que decir ni nombrar a grandes periodistas, a grandes literatos, a grandes personalidades del mundo de la cultura y de otros ámbitos que hablan como Jorge Luis Borges, lo hizo de ti Jesús, que elogió los poemas, ahora hablaremos de tu último libro de poemas, de la tierra y del alma, escritos por nuestro querido Jesús Fonseca. olvidar o marginar su dimensión literaria sería empequeñecer la figura de este gran escritor. O sea que no digo nada, que grandes, yo sí que soy nada, pero grandes personajes de la historia hablan de mi querido Jesús Fonseca. Acércame a esos maravillosos libros de los que vamos a hablar hoy. Jesús, vamos a comenzar, si te parece, inesperadamente, este libro de poemas del que hablan maravillas, del que hablo maravillas y que después me gustaría que me leyeras un poema. Vamos a hablar de lo que presentabas hace unos días, este libro en el liceo, en Salamanca, Reflexiones para un sentir sereno, Acetillas humanísticas, de este gran gacetillero, 110 crónicas que has escrito en siete periódicos de Castilla y León y que el prólogo te lo ha escrito Luis María Anzón, el periodista y académico Luis María Anzón, diciendo sobre ti nada que no te merezcas. ¿Por qué un libro de artículos, por qué un libro en este momento que aúne algunas de esas crónicas, de esos artículos que seguro fueron importantes en su momento y que has querido destacar y poner en valor? Bueno, son unas gacetillas que han aparecido, como muy bien dices, en siete periódicos, concretamente en los periódicos de, fundamentalmente, en los periódicos de la cadena Promecal, del grupo Promecal, y también algún otro que ha salido en el diario La Razón y en algún otro periódico. Me preguntas por qué. ¿Por qué? Bueno, pues está en el subtítulo, quizá, Reflexiones para un sentir sereno, porque a mí me parece que si algo hay que aplicar a esta hora de España y a este momento de nuestras vidas es mucha serenidad, calma, sosiego, silencio, palabras que nos reconforten, que aupen la vida, que levanten la esperanza. Y esas gacetillas, todas ellas, ahondan en pensares y sentires que tienen que ver con todo eso que te estoy diciendo, que tienen que ver con los aspectos más cotidianos del vivir y a la vez con aquello que buscamos y que anhelamos y con lo que nos acompaña. Bueno, pues por todo eso. Y también por empeño de Alfredo Pérez Alencar. Ah, iba a decir que los Sisi de la literaria y el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, Pilar Fernández Labrador. Y Pilar. Que también, sí, que Pilar también alababa. Un libro sobre periodismo y además protagonizado por uno de los más importantes, señalaba, en la presentación de Jesús. Bueno, ha sido también por empeño de ellos. Ellos se han empeñado en que había que sacar el libro y lo hemos sacado. De la editorial Verbum. Que lleva una fotografía de Eduardo Margareto. Bueno. De Eduardo Margareto. Don Eduardo Margareto. Que ese sí es el primer nombre, el primer nombre de los reporteros gráficos del mundo hispano, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es verdad. Es un tipo, además, excepcional, con una hondura y una grandeza interior de esas que desbordan. Jesús, hablabas en la presentación que no solo es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Sí, eso tiene que ver mucho con estos oficios nuestros, con esto que nosotros hacemos, con estas armas que utilizamos, que son fundamentalmente la palabra, el gesto. Es muy importante lo que decimos, claro está, pero también cómo lo decimos. Hay que saber decir las cosas, hay que buscar el momento oportuno, hay que utilizar la palabra adecuada, hay que expresar aquello que verdaderamente se siente, hay que ser veraces a la hora de hablar, a la hora de transmitir, y todo eso tiene que ver, insisto, con el trabajo nuestro de cada día. Claro. Y a mí me parece que a veces cuidamos poco el lenguaje, cuidamos poco la expresión, tenemos que darnos cuenta de que tenemos la suerte de que muchas gentes nos escuchan, nos ven, y se merecen que hagamos el esfuerzo de hablarles como es debido y de hablarles con palabras de carne y transmitirles sentimientos y explicar las cosas como debe ser y decirlo también con serenidad, vuelvo a la serenidad, decirlo también con hondura, con belleza. En los momentos actuales mucho más, te comenzaba preguntando que el porqué, y justamente decías, claro, es que son reflexiones de un momento en el que deberíamos de estar todos mucho más serenos. ¿Se puede estar en el momento que vivimos actualmente y hacerlo de una manera serena, calmada, pensar las cosas? ¿Se puede? Que se deba es una cosa, ¿se puede? ¿Es exigirnos demasiado? Cristina, querida, se puede y se debe. Es una responsabilidad que tenemos. No hay que perder nunca la calma. Y aquello que dicen los clásicos en tiempos de tribulación no hacer mudanza, yo lo escondería. Es verdad, es muy tuya esa frase. En tiempos de tribulación no solo no hacer mudanza, sino en tiempos de tribulación no mostrarse atribulado, es precisamente cuando más hay que buscar en los adentros esa calma y ese sosiego. Además, las cosas, Cristina, igual que vienen, se van. Nada es eterno. Nada es eterno. Todo pasa. Entonces, hay que saber también tomar distancia, poner perspectiva y dejar que las cosas se enfríen. Las prisas no sirven para nada, pero no solo las prisas, los afanes, los agobios, tampoco. Tampoco. No conducen a nada. Tú eres un periodista que has ejercido muy bien tu función de informar, de estar muy pendiente de la noticia, de convulsionar lo que hubiera que convulsionar, de ejercer esa función de contrapoder en cualquier ámbito. ¿Eso le falta al periodismo de estas nuevas generaciones, Jesús? Nuestros compañeros, Cristina, de las nuevas generaciones, hay que decir que son admirables. Primero, porque se encuentran en una situación que les es muy adversa. Eso para empezar. Tiene mucho mérito que quieran dedicarse a este oficio, que trabajen. Y cuando digo nuestros compañeros me refiero a todos. No solo a los plumillas, a los que escriben, sino a los que tienen una cámara fotográfica, a los que están detrás de una cámara, porque además están mal pagados y hacen un trabajo que requiere mucho esfuerzo, a veces hasta heroico me atrevería a decir, porque muchas veces incluso se la juegan. Ocultos, los periodistas de agencia, los periodistas... Que tú también conoces muy bien ese trabajo. Sí, claro, lo he hecho muchos años. Lo has hecho muchos años. Lo he hecho muchos años. Entonces, nuestros compañeros se merecen para empezar un aplauso y todo nuestro entusiasmo. Es verdad que tienen algunas carencias, pero que ni siquiera son atribuibles a ellos. Muchas veces ellos tienen empeño, tienen interés. Lo que pasa es que falla lo que siempre falla. Fallan las escuelas, fallan las instituciones, fallan las estructuras y luego también la presión de las empresas. Habría que preguntarles a los empresarios, a los que tienen empresas periodísticas, ¿quieren ustedes periodistas preparados? ¿Quieren ustedes profesionales eficientes? Porque a lo mejor no los quieren. Porque, claro, hay que pagarlos. Hay que pagarlos y hay que respetarlos. Y no olvidemos que este oficio se ejerce desde la libertad. Claro, si queremos periodistas manejables, que se les pueda conducir fácilmente, si queremos periodistas mansurrones y queremos un oficio lanar, entonces, evidentemente, la culpa no la tienen los profesionales. La culpa no la tienen nunca el mono, sino el que le da el cuchillo al mono. Dicen en Colombia. Qué bueno, qué bueno. Dicen en Colombia. País que conoces muy bien. Bueno, Gacetillas Humanísticas, de verdad, que es una delicia del libro que, como bien apunta don Luis María Ensón y todos los que lo han leído, aúna esas reflexiones y también invita a esa calma y a estar en paz con uno mismo en estos tiempos un tanto complicados y convulsos. Pero qué tiempo no lo ha sido, Cristina. Qué tiempo, esto es como el teatro, siempre está en crisis, la sociedad sí, siempre... Cualquier tiempo pasado fue mejor, cualquier tiempo pasado fue mejor, es mentira. Nos parece siempre que en el que vivimos es el peor. Es mentira, es mentira. Es más, estos tiempos nuestros son de los mejores, de los mejores que ha conocido la humanidad. Cuando tú te empiezas a mirar hacia atrás y ves todo lo que ha pasado, cuando tú examinas, por ejemplo, el siglo XX, con esas dos guerras mundiales, con esos dos totalitarismos que causaron tantísimos millones de muertos y de sufrimiento, cuando tú ves cómo estaba África entonces, cuando tú ves cómo estaba España hace 50 años, aquella España de, bueno, hace 50, hace 60, de Alpargata, de Alpargata, y ves la de ahora, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que somos muy quejicas, Cristina, somos muy quejicas. Somos muy quejicas. Bueno, maravillas concretas. Te ha publicado de la colección de la Fundación Jorge Guillén, inesperadamente, con prólogo de Fermín Herrero. un libro también de sosegada madurez, sosiego, de nuevo la palabra sosiego y calma y reivindicación y del lado de los más débiles. Este libro anima a los que sufren, estás con ellos, les cuentas cómo tienen que enfocar o cómo dirigir su vida porque te anticipas a lo que se van a encontrar delante. Es decir, hablas de lo que pide la sociedad, de cómo los lobos se juntan, de cómo la sociedad quiere que el ser humano sea manso, que se deje llevar, pero luego es para comérselo. Los fuertes, los lobos siempre están acechando y acaban con el manso. Y tú estás al lado de los mansos y de los que sufren y les indicas qué hacer a través de los poemas y de los versos, Jesús. Bueno, Cristina, yo realmente lo único que hago allí es reflexionar, sugerir, acompañar y lo que tenemos que hacer todas las personas, aportar nuestro granito de arena. Si estás de un lado, estás de un lado, si estás de este otro, estás de otro. Pero tú estás en un sitio o en otro en la medida en la que aportas ese granito de arena. Aquello que decía siempre la madre Teresa de Calcuta cuando cuestionaban su obra y decía, sí, yo ya sé que esto que hago es muy poco y que esto realmente es nada, es ni siquiera una gota, no llega ni a una gota de agua en medio del océano, como mucho, mucho una gota, pero sin esa gota el océano no existiría. Pues bueno, sin nuestra aportación personal no serían posibles muchas cosas. Además, yo creo mucho en el compromiso personal, en lo que cada uno hace. Si cada uno hiciéramos lo que tenemos que hacer en nuestra parcela más cercana, con las personas que tenemos más próximas, si cada uno hiciéramos lo que tenemos que hacer siendo decentes con nosotros mismos, con los que tenemos al lado, te aseguro que el mundo sería completamente distinto. O sea, yo admiro mucho a mis compañeros que por ejemplo forman parte de reporteros sin fronteras y están muy preocupados por lo que pasa en África. Yo también estoy preocupado y lo estoy, pero muchísimo. Pero claro, lo primero que hay que hacer es ocuparse del que tienes al lado, al lado tuyo. O sea, de poco sirve querer resolver el problema de la explotación a la que están sometidos, pues no sé, por ejemplo, los periodistas en Gana si resulta que en Valladolid o en Burgos tenemos periodistas que están siendo explotados y no hacemos nada para que esas personas tengan el reconocimiento que se merecen. De poco sirve, de poco. De poco sirve, te quejas con los que padecen, con los que ni tienen, ni tuvieron, ni tienen, ni tendrán. Bueno, lágrimas, sangre, sufrimiento, pero siempre hay una esperanza en ti, porque no he visto un hombre con mayor fe y mayor esperanza en que mañana será el mejor día de su vida. Es que lo mejor está por venir siempre. Siempre. Lo mejor está por venir siempre y además hay que tener esa ilusión y ese gozo de vivir y no perderlo nunca. Lo cual no quiere decir que uno no le tenga que tomar el pulso a la vida y tener los pies, aquello que decía Santa Teresa, la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Pues eso, los pies siempre bien clavados en el suelo, porque si no, si no, no puede ser. Si no, no puede ser. oye, no te vas a ir, no puede ser que te vayas sin leerme un poema. Además, le tengo elegido, le tengo elegido y me vas a hacer el favor, Jesús, de leer Olor a arcilla. Te lo, te lo dejo abierto, tenía marcado para que lo leas con todo el sentimiento que siempre tienes al hacerlo. Pues lo leo y te lo dedico con todo el cariño, con todo el cariño, Cristina. Olor a arcilla. Yo pertenezco a lo pequeño, al calor de la tierra, al roce de la carne, a lo que se va entre los dedos arrugados del tiempo, a lo que queda entre los pliegues del vivir. Yo pertenezco a lo pequeño, al mundo cercano de los hombres, a la llaga abierta del amor, a la certeza de unos pasos y un destino, los tuyos. Yo pertenezco a lo pequeño, al goteo tan cotidiano, tan efímero de los días, a la fragilidad de una vida con olor a arcilla. Ay, como lo, entienden ustedes que yo no me puedo enamorar de este hombre en todos los sentidos. Es alguien grande, especial, generoso, del que se aprende diariamente cada minuto que se pasa con él. Jesús, que me siento honrada de que me dediques unos minutos. Digamos que estas horas y el formato de este programa quizás no sea el más propicio para mirarte a los ojos y charlar como a mí me gustaría. No tener nada más que dejar que la mente, los pensamientos fluyan, y lo que sintamos en ese momento. Pero llegará, llegará esa entrevista donde podamos dejar fluir lo que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones. Pero gracias porque siempre dices sí cuando te llamo. Enhorabuena por estas dos nuevas obras diferentes, distintas, pero tan tuyas en distintos campos, gacetillas, humanísticas, inesperadamente. Para mí es un lujo tenerte Jesús, espero verte pronto por estos mundos de Dios porque efectivamente como bien apuntabas Jesús viaja continuamente además de ejercer como lo hace su profesión de forma honrada. Esta entrevista, esta charla, no es una entrevista porque jamás contigo sería una entrevista, se la dedico a Esther. Con tu permiso. Muchas gracias Cristina. Muchísimas gracias. Jesús Fonseca, don Jesús Fonseca, que me voy. Las edades del hombre, Jesús. Las edades del hombre que están ahí. Agua, que están ahí, que están ahí. Tenemos a nuestra compañera en el monasterio de San Bernardo, Beatriz, querida, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes Beatriz. Así es Cristina, ya estamos dentro de este precioso monasterio, ya estamos en el lugar de trabajo de estos artistas porque sois unos artistas, Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Unos artistas restauradores. Bueno, ya queda poquito para que comience esta edición de las edades del hombre en toro y es que las piezas ya quedan pocas, habéis tenido muchas, pero haciendo un pequeño resumen, Silvia, claro, aquí restauráis las piezas de todas las edades del hombre que ha habido hasta ahora. ¿Qué han sido? ¿Cuántas ediciones? Han sido 20 ediciones, esta es la 21, la vigésimo primera y han sido un total de más de 4.000 piezas, 4.400 piezas de las cuales casi la mitad pues han necesitado una intervención, han pasado por los talleres. Madre mía, han pasado por los talleres y por vuestras manos. Bueno, aquí tenemos un cuadro, ¿no? Un lienzo. Es tabla, es pintura sobre tabla. Que está siendo restaurado y ¿qué es lo que necesita? Pues ya ha pasado el proceso más lento y más ingrato que ha sido un poquito pues la limpieza y el tratamiento del reverso y del soporte y ahora está con el proceso final, está Nacho ahora con el pincel retocando ya las zonas donde falta la policromía pues es darle color para unificar la escena. Sí, porque como veo por aquí hay trocitos, todo esto que está blanco, me imagino que habrá que restaurarlo y pintarlo, ¿no? Sí, eso son pérdidas, sí, eso son pérdidas e incluso desgastes y te acercas un poquito también. Estas zonas no son pérdidas como tal, no tienen pérdida de soporte pero son desgastes que también hay que ajustar el color. Bueno, tenemos más obras por aquí. Esta escultura que tenemos aquí por ejemplo ya está terminada, ¿no? Ya está terminada, sí. Está lista para montarse en la empresa de transporte. Eso es, eso es, sí. Bueno, y tenéis también por aquí eso que es muy curioso que parece un puzzle, Silvia, ¿qué es? Sí, pues es la hornacina de un retablo de Montenegro de Cameros. Entonces vino en muy mal estado y bueno, ya prácticamente venía así despiezado. Entonces se ha terminado de despiezar para tratar bien el soporte, la madera que venía muy atacada. ¿Lo tenéis que pegar todo pieza por pieza? Sí, eso es. Como te imaginas es. Totalmente, lo tenéis ahí ya más o menos presentado que se suele decir pero falta hacer el último trabajo y pegarlo. Y por aquí están trabajando también estas chicas, madre mía, minuciosamente porque esto es al detalle, Silvia, ¿no? Sí, claro, sí. Tiene que trabajarse muy despacito, con mucho cuidado y con mucho respeto a la obra, sobre todo. A ver, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí? Porque, madre mía, otra cosa no, pero buena vista tienen que tener estas chicas, ¿eh? Estamos reteniendo cromáticamente los dorados, estamos realizando con acuarela, estamos tratando de que sea discernible pero que se integre bastante bien con la obra original. Pero estamos realizando el puntillismo. El puntillismo. Bueno, acércate por favor a ver si se puede ver por aquí porque igual a lo lejos no, pero lo que está haciendo ella es pintar, se puede decir, hacer el puntillismo este que es todo esto que vemos por aquí que parece que está como en relieve, ¿no? Y lo demás no lo tiene, claro, está liso. Pues tienes trabajo, ¿eh? Sí, para rato. Pues nada, adelante, no te entretenemos más. Bueno, Cristina, Silvia, nos quedamos aquí porque hay mucho más que ver en este taller de la Fundación de las Edades del Hombre que está en el piso debajo. Así que en la siguiente conexión, Cristina, paramos aquí, te pido paso y en la siguiente conexión pues vemos más cosas. Efectivamente, eso será, Beatriz, en la siguiente conexión. Ahora, si me lo permites, pues me voy a ir hasta la provincia de Burgos. Dos templos de cine, Villegas y Villamorón. Patricia Andújar, buenas tardes. Buenas tardes, compañera. De nuevo. Buenas tardes otra vez, Cristina. Pues ya estamos en el interior de una de estas iglesias, en concreto la de Villamorón que acaban de ser incluidas en esta Film Commission de la Junta de Castilla y León y para que nos expliquen en qué consiste, nos acompaña el jefe de la sección de turismo de la Junta de Castilla y León en Burgos, Severino Hermosilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también los artífices de que estas dos iglesias se hayan incluido recientemente en este departamento. Digamos, Javier y Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco, Severino, si te parece, de lo que es la Film Commission para que la gente lo conozca. Bueno, la Film Commission es un servicio que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León y de lo que se trata es de proporcionar todo tipo de información a los promotores audiovisuales para que puedan realizar los rodajes en nuestra comunidad. La Film Commission de lo que se trata es de ayudar a los promotores a localizar unos escenarios que sean ideales para lo que pretenden y además ayudar y poner en contacto tanto con las instituciones locales como cualquier otra para la obtención de los permisos de rodaje acortando los tiempos y si es posible también los costes. Sí, 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 sigue. Yo es que mientras tanto quiero que la gente pueda ver esta iglesia de Villamorón que es una maravilla porque aquí se podría rodar de todo, me imagino, hasta películas. Pues hombre, yo creo que es un escenario ideal para rodar una película porque las imágenes hablan por sí solas la majestuosidad del edificio y la conservación y la labor que ha hecho la Junta de Castilla y León en el mantenimiento de estos recursos. Aparte de la labor que tiene con los promotores también Film Commission trata también de aunar esfuerzos de todas las instituciones tanto sean regionales como locales para poner en valor todos estos recursos escénicos y conseguir que nuestra comunidad pues sea elegida pues para este tipo de rodajes. Porque aproximadamente lleváis unos pocos años la Film Commission, ¿verdad? Lo recogió de una asociación que era la que se ha encargado. Sí, es relativamente nuevo. Se puede decir que arranca sobre 2013 y ya el año pasado pues se consiguieron atender a 25 peticiones de rodaje. Bueno, yo quiero ahora hablar con los que presentaba como los artífices. ¿Por qué os habéis decidido a incluir estas iglesias en este departamento como lo habéis conocido? El objetivo que nosotros hemos pretendido y que pretendemos en todas las actuaciones que hacemos a nivel de medios informativos es siempre dar a conocer nuestro patrimonio de las dos localidades de Villa Morano y de Villegas y al mismo tiempo de esta forma potenciar y hacer valer la inversión que la Junta efectúa en la restauración de edificios importantes de Villegas y del barrio de Villa Morón especialmente en las dos iglesias de estas dos localidades. Porque es importante decir Antonio, ¿verdad? Que colaboráis juntos que esta asociación la habéis formado tanto los de Villegas como los de Villa Morón. Sí, así es efectivamente. Son dos asociaciones diferenciadas en el tiempo en los objetivos y en las actuaciones pero hay una serie de fines que son comunes y para eso efectivamente colaboramos y hemos de seguir colaborando como por ejemplo pues en esta en esta decisión de pasar a formar parte de la Field Commission de Castilla y León. Bueno, pues vamos a si te parece Cristina lo que vamos a hacer es recoger aquí ya hemos visto esta iglesia de Villa Morón y que como colaboran juntos nos vamos a desplazar a la de Villegas para ver también qué potencial tiene cinematográfico. Pues lo veremos de tu mano nos parece fantástica la propuesta Patricia Andújar y ahora vamos a hablar de algo diferente cambiamos de tercio y nos introducimos en el mundo de los pequeños de las familias y concretamente el tema de hoy la alergia primaveral está con nosotros la doctora Alicia Armentia Medina jefe de alergología doctora muy buenas tardes bienvenida muy buenas tardes Cristina pues llega la primavera esto es como la primavera de la moda que llega la primavera porque nos la trae el corte inglés pues la primavera también nos trae otras cositas otros regalos y a los niños a los más pequeños también vamos a hablar de la alergia primaveral y vamos a comenzar doctora si le parece definiendo de qué hablamos dónde en qué segmento nos vamos a mover pues para definirlo de forma muy breve la alergia sería una pérdida de la tolerancia de la tolerancia a una sustancia que previamente no era nociva no es como un virus ni un parásito ni una bacteria ni un hongo es algo natural un polen un ácaro un epitelio de animal y llega un momento en que la persona no lo tolera esto explicado que breve pero que concreto para que nos para que lo entendamos es una enfermedad es una no tolerancia a algo que está en el día desde que nacemos tenemos multitud de alérgenos alrededor y sin embargo hay personas que reaccionan a ellos y otras que no y ahí está el misterio y ahí está el misterio de la encarnación ahí está el misterio porque además puede que no nazcas alérgico y a lo largo de tu vida puedas exactamente los especialistas de alergia hablamos de la marcha alérgica entonces el niño cuando nace lo primero que hace es comer y el sistema inmune está localizado sobre todo en el tubo digestivo se hace alérgico posiblemente a la leche después al huevo y según va introduciendo alimentos después el niño empieza a gatear a inhalar alérgenos del suelo ácaros, hongos y cuando pasan por lo menos dos primaveras puede ser alérgico al polen antes no tiene que sensibilizarse primero entonces es muy difícil que si hablamos del asma infantil que parece ser que es el tema más importante un niño sea alérgico al polen en el primer año o segundo de su vida pero el tercero ya puede serlo ya puede serlo puede serlo doctora habitualmente nosotros nos vamos a la calle nos trasladamos hasta las calles de Castilla y León y les preguntamos a los ciudadanos cuál es su opinión sobre el tema de salud que estamos tratando así que nos vamos hasta ustedes castellanos y leoneses y les hemos preguntado a los compañeros les han preguntado sobre la alergia primaveral en los más pequeños y esto es lo que nos han dicho ¿saben lo que es la alergia primaveral? sí la alergia primaveral es la que tiene mucha gente con lo del polen y lo de las gramíneas las reacciones que tiene el cuerpo cuando algún alérgeno entra en contacto con él el polen y las gramíneas el polen el herbicida ¿cómo va a ser? pues que te salen todas las cosas esas raras el polen las flores y todo eso que cuando llega la primavera con el polen las gramíneas y demás pues tienes una reacción alérgica si estás predispuesta a tenerla la reacción alérgica a algo que te produce a mí es al polen yo tengo alergia al polen ¿eres alérgico al polen? sí ¿y cómo se te manifiesta? pues con asma cuando hago ejercicio físico y tal con mocos y con los ojos irritados se me ponen los ojos llorosos y sobre todo la congestión que es lo peor picor de ojos estornudar estornuda le lloran los ojos como si fuese un constipado muy fuerte ¿y cuál es el tratamiento que te han dado? pues tomo unas pastillas de antihistamínicos un bentolín me tomo unas pastillas que vamos que te quita el picor de ojos y el estornudo por lo menos esa molesta te la quita tiene unas pastillas y un spray para la nariz cuando se ve a la farmacia coge un antihistamínico genérico y se me pasa así ¿cuándo se terminan esos síntomas? ¿cuándo finalizan? pues en junio julio pues un mes me suelen durar ¿cuándo ya llega el verano? sí justo antes de verano a principios de junio es cuando se me suele quitar más o menos depende de lo que llueva y eso pues empieza ahora igual dos o tres meses tiene los síntomas bueno ¿qué dirá la doctora Armentia experta alergóloga de los comentarios y de y de lo que piensan y opinan los castellanos y leoneses bueno a todos nos los hemos preguntado opino que están muy bien informados que saben mucho habitualmente un alérgico pues conoce muy bien la enfermedad porque se informa por internet por los programas que dirigís a este tipo de población y son pacientes muy colaboradores porque tienen un problema de calidad de su vida no por ejemplo un simple estornudo en un conductor son 14 segundos de pérdida de control en el volante y esto puede desencadenar pues un accidente pero lo más importante y lo que me ha llamado la atención es que todos se han referido a una duración de mayo a junio o julio realmente la polinización en Valladolid es todo el año no solamente en Castilla y León porque nos están viendo en Castilla y León sí perdón Castilla y León pues empieza la polinización en enero o febrero con los cipreses luego viene ya los álamos los chopos que es lo que está polinizando ahora no gramíneas claro es que todos hablaban de gramíneas y polen le echan la culpa a las gramíneas pero las gramíneas realmente polinizan es verdad en mayo o junio es donde hay el máximo pico y son las más agresivas en nuestra zona pero hay otras especies que polinizan todo el año y que tendrían que estar más informadas todavía sí 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 y luego me ha llamado la atención el tratamiento todos han basado su tratamiento en tratamientos sintomáticos o sea a disminuir el síntoma pero ninguno a saber qué es el polen qué es la causa y cómo puede tolerar esa causa que es lo que nosotros intentamos hacer a saber que esa persona que su sistema inmune se ha alterado se ha hecho intolerante volverla a ser tolerante y poder ir al campo respirar nosotros no vamos a tratar la sintomatología porque esa es muy evidente claro y conocida por todos es decir los efectos las consecuencias de padecer esa intolerancia sino que vamos a ir a la raíz exactamente cómo podemos cambiar en la medida de lo posible ese sistema inmune pues lo primero que hay que hacer sin duda alguna es un buen diagnóstico entonces hay que utilizar una batería amplia nosotros tenemos una batería muy grande de polenes de gramíneas árboles arbustos muchísimas especies botánicas porque hay cientos de miles entonces afortunadamente solo unas pocas son claramente alergénicas bueno unas pocas no cientos de ellas pero tenemos una batería amplia también hay que probar ácaros que en primavera hay muchos ácaros por la humedad y por el clima templado si pudiéramos ver todo lo que usted está diciendo ¿verdad? ah si lo vemos claro nosotros en casa digo habitualmente viéramos lo que tenemos en la cama cuando nos metemos sería tremendo no podríamos vivir de la tirria que nos daría todo ello y convivimos con ello nosotros en el asma profesional por ejemplo en las fábricas algunas empresas pues todas tienen muy buenas condiciones higiénicas y saben los niveles máximos permitidos de toxicidad ambiental pero les decimos que traigan polvo del suelo lo miramos al microscopio para ver lo que hay entonces hay hongos hay muchas esporas de alternaria por ejemplo de cladosporium que es muy frecuente en Valladolid son esporas de hongos no son pólenes pero esporulan al mismo tiempo que los pólenes y el tratamiento es diferente en cuanto a inmunoterapia es totalmente diferente porque son proteínas diferentes bueno vamos a abordar que me importa mucho doctora el ir a la raíz de la cuestión pero he traído aquí que estoy venga a mirar que es lo que nos ha traído este plato pues Cristina yo creía que vamos a hablar sobre todo de asma infantil si si es que es de lo que vamos a hablar lo que pasa es que claro a los niños no les hemos querido preguntar claro les hemos preguntado a los papás y a otro segmento de la sociedad pero vamos a hablar es nuestro espacio de pediatría los martes y vamos a hablar de los más pequeños bueno pues lo primero que me gustaría que supiera la población y nuestros pacientes en general y los padres de nuestros pacientes es que a los niños los tratamos con una delicadeza infinita porque sabemos que es muy importante el diagnóstico de cara a su futuro y hacemos todo lo posible para que la enfermedad no se desarrolle no se cronifique entonces el buen diagnóstico es la base hacerle una buena anamnesis muchos niños hacen muy bien la anamnesis responden perfectamente cuando empeoran cuando mejoran aunque sean muy pequeñitos a partir de los 10 años lo cuentan muy bien lo cuentan bien lo cuentan muy bien los padres apoyan mucho por supuesto y luego hay que explicarles el tratamiento también a ellos el paciente aunque sea muy pequeño tiene derecho a saber qué es lo que le vamos a dar y por qué entonces los aerosoles para niños pequeños claro les es difícil entonces utilizamos cámaras de inhalación que se mete el aerosol y el niño va chupando como si fuera un biberón y el niño lo hace muy bien porque ve lo que necesita y le sienta bien y entonces claro bueno hay que mirarles la nariz los ojos esto es para ver la naricita a ver si muchos se meten en un cuerpo extraño los niños entonces tienen rinitis la rinitis es descendente y provoca asma y sin embargo es porque se han metido una lenteja hay que ver todo y luego una vez hecho el diagnóstico hay que explicar a los padres al niño que sus bronquios lo que pasa es que se están cerrando el bronquio tiene que estar así para permitir el paso de aire pero por la inflamación se va cerrando y se hace muy pequeñito esto puede ser genéticamente predispuesto por sus familiares asmáticos o por un alergeno que lo está inflamando el aire puede entrar muy bien pero lo que no puede salir y se atrapa en los bronquios entonces el niño siente lo primero opresión opresión torácica incluso dolor y después una tos repetitiva luego ya vienen los silbidos y otros síntomas que ya la población general conoce pero si un niño empieza a toser bruscamente con una tos que llamamos perruna seca y silba o tiene sensación de opresión torácica posiblemente está teniendo una crisis grave de asma y entonces hay que prepararle los aerosoles y tratamientos sintomáticos y una vez hecho el diagnóstico ya sabemos lo que es el diagnóstico se hace con este tipo de pruebas que son extractos estandarizados de alergenos se echa una gota en la piel y luego se hace una micropunción con una lanceta es muy pequeña no hace ningún daño si sale una pápula una inflamación es que esa respuesta es positiva es positiva es decir es alérgico bueno hay que hacer más pruebas hay que hacer espirometrías hay que hacer técnicas in vitro analíticas si tenemos duda una vez localizado hay diferentes tipos de tratamiento la inmunoterapia más usada en los niños las vacunas son las orales porque son de fácil aplicación hay en presión cuenta gotas y no pierden colegio ni pierden tiempo sus padres en llevarlos a centros de salud pero luego también están las vacunas parenterales sucutáneas que son muy efectivas pero ya necesitan aplicarse en centros de salud porque son vacunas que tienen ya un potencial alergénico alto más efectivas menos cómodas pero también útiles depende de cada persona un diagnóstico diferente un tratamiento diferente el tratamiento siempre va a ser individual y esto sí es ir a la raíz del problema doctora si nosotros hacemos una composición y damos en la diana del alergén porque estos son superpersonales son ad hoc para cada paciente claro hay muchos laboratorios implicados en la fabricación pero cada laboratorio tiene como un almacén o como un banco así cada uno tiene su cuenta bancaria que es su cuenta de alergenos pues doctora yo creo que sí que hemos dado en el quiz de la cuestión espero espero lo que espero es que confíen en nosotros efectivamente es acercar doctora almentia esta alergia primaveral pero que no es tan tan clara no hablamos de fechas tan claras de mayo a junio a julio sino que en fin las personas lo simplifican mucho pero a veces nos cuesta mucho diagnosticar es un periodo más complicado y tenemos nuestras limitaciones como en todas las profesiones a veces nos cuesta y lo más difícil es el diagnóstico una vez que se ha hecho un buen diagnóstico hay que ir a la raíz del problema aunque evidentemente la sintomatología está ahí y hay que tratarla también son complementarios los tratamientos no son uno u otro no, no hay que hacer todo hay que utilizar todo el arsenal y además a una dosis importante y desde el principio no esperar a ver si se pasa porque desgraciadamente no se pasa va más no se pasa no se pasa ¿se puede dejar de ser alérgico? efectivamente sí, sí claro que sí igual que espontáneamente puede ser depende del alergeno por ejemplo una persona que es alérgica al gato le retiras el gato de casa y la alergia desaparece entonces se ha curado pero se ha curado porque ha evitado el alergeno la evitación es la medida más eficaz pero los polenes no se pueden evitar los ácaros tampoco entonces pues hay que poner una medida bueno pues doctora Alicia Armentia jefe de alergología del hospital un placer como siempre recibirla el placer ha sido mío muchas gracias una auténtica experta que nos acerca bueno porque son cada vez más los niños que bueno y toda la población podríamos decir cada vez se incrementa más el índice de alérgicos en estos momentos bueno vamos a irnos a el deporte ayuda por supuesto que sí hay deportes que no son muy buenos para los asmáticos los deportes de estrés de carreras el test de cooper que mandan a hacer a nuestros pobres asmáticos en prioridad pero la natación o un ejercicio suave y continuado es bueno bueno pues gracias doctora vamos con nuestro entrenador personal Rubén Nozal y con él Maripaz e Isaías al que tengo que pedir disculpas porque la semana pasada le dije este gran deportista este hombre este castellón y leones de 90 años creo que dije ya no me acuerdo que tiene 81 que es que me ha llamado me ha dicho pero bueno por Dios como me pones 9 años pues sí que es verdad que a determinadas edades poner 9 años de más está fatal Isaías perdóname un besito buenas tardes Castilla y León siguiendo un poco con la temática del otro día que hablábamos de cómo correr y cómo progresar nuestra carrera hablábamos del farle recordar que eran cambios de ritmo hoy vamos a hablar sobre entrenamiento discontinuo el otro día fue continuo hoy discontinuo lo que vulgarmente llamamos como series ¿vale? series son correr rápido 100 metros 500 metros 1000 metros lo que definamos como serie y luego parar y descansar un minuto dos minutos o tres minutos también hablaremos de series con cuestas que es hacer una cuesta y descansar pues sin más preámbulos vamos a por ello ¿vale? venga pues un ejemplo de series que se utiliza mucho es hacer por ejemplo tres o cuatro miles que miles es hacer 1000 metros y si tardamos por ejemplo en hacer 1000 metros pues tres minutos pues descansar siempre un poquito más de lo que hemos trabajado es decir descansar pues cuatro o cinco minutos cuando digo descansar es quedarte quieto sentarte y descansar completamente no seguir corriendo eso sería hacer series y la progresión sería hacer en vez de tres hacer 4000 metros la siguiente vez o hacer 5000 metros la siguiente vez y ya cuando haga cinco o seis miles que ya no tiene sentido hacer mucho más recortar el tiempo de descanso en vez de tres minutos pues recortar hacer dos minutos otra manera de hacer series y de ganar fuerza en vez de meternos en un gimnasio que a veces no nos gustan los corredores es hacer cuestas para potenciar las piernas y ganar fuerza entonces una cuesta tenemos que coger una cuesta de un tres un cuatro un cinco un seis por ciento de inclinación nunca más de un ocho porque cuando hay mucha inclinación ya modificamos mucho la técnica de carrera y hacer cuestas pues ya la longitud me da igual entre 50 100 150 200 metros ahí la recuperación será un poquito mayor puesto que el esfuerzo es más grande bueno pues siempre en un entrenamiento de series o de fuerza o de cuestas que nos deja las piernas muy pesadas hay que hacer una carrera como dice este cartel regenerativa una carrera de regeneración que hacemos es un trote muy suave muy suave casi un trote cochinero como se dice de cinco o diez minutos para que la sangre fluya por las piernas aportemos los nutrientes y recuperemos mejor para las siguientes sesiones vamos a correr un poquito para regenerar las piernas venga pues muy despacito y cinco o diez minutos para que mañana las piernas no estén tan pesadas bueno chicos es que las series son duras ¿a que sí? hombre que son duras es un entrenamiento que siempre los corredores odiamos un poco entre comillas porque son muy cansadas y muy duras ¿vale? bueno pues hasta el próximo día nos despedimos adiós adiós bueno pues seguimos viendo en directo y seguimos recorriendo la comunidad de Castilla y León vamos a saludar de nuevo que yo creo que está ya Beatriz ahí restaurando piezas ella misma creo que no Beatriz buenas tardes de nuevo así es Cristina restaurando restaurando continuamos restaurando estas preciosidades que tenemos aquí este lujo que tenéis aquí en la fundación de las edades que está ya listo para marchar en este caso en este caso Silvia tenemos un lienzo ¿no? sí es una obra sobre lienzo que representa el diluvio universal está el arca de Noé es verdad no me había fijado sí, sí es que es muy oscuro es una temática que bueno que es la tormenta y el diluvio entonces es muy oscuro y está siendo restaurado porque ¿cómo ha venido este cuadro aquí? pues vino muy negro o sea ya de por sí es oscuro ¿no? pero es que ha venido más negro todavía vino mucho más oscuro todavía si se intuían un poco las imágenes pero vamos el arca apenas se veía vamos casi que es que lo sabíamos porque nos habían dicho que era el arca de Noé pero apenas se veía claro y os dan un patrón de hasta dónde tenéis que seguir porque claro el cuadro estando negro empezáis a rascar a limpiar a limpiar hasta dónde claro no eso mismo tú mismo al acometer la limpieza lo vas notando vas viendo qué es lo que te vas llevando en el algodón y ya ves lo que es suciedad y lo que no entonces bueno ya va saliendo por sí solo la obra con sumo cuidado y con sumo detalle está aquí esta chica trabajando en esta paleta preciosa de colores tienes toda la gama cromática aquí bueno fenomenal te dejamos trabajando no me apoyo en el cuadro ni mucho menos porque aparte de lienzos de pintura Silvia pues también tenemos aquí pero bueno esto es precioso me encanta un capitel un capitel sí mozárabe del siglo IX de Sagún de Sagún sí y está siendo restaurado bueno yo la verdad es que lo veo bastante blanquito ya por aquí ¿no? ¿cómo vas? bien muy bien sí con paciencia todos estos trabajos requieren mucha paciencia me parece a mí muchísima precisión también delicadeza precisión y estabilidad y hasta dónde tienes que llegar tienes que dejar todo bueno por aquí sí que está un poquito más sucio estamos viendo pero todo esto aparte de aquí esa parte de ahí ya está ya lo has limpiado ya está limpia y ya está para dar una capa de hidrofugante para evitar un poquito las alteraciones de humedad y que pueda ser atacado por microorganismos y demás estamos ya contra reloj para llevarnos todas estas piezas estas reliquias a las edades del hombre y pues mira por aquí terminamos en esta obra que yo creo que pues está diría que terminada a falta de ay ¿qué le falta aquí? si es que le falta la mano Silvia le falta la mano sí ahora se la pone Pilar esto es así de sencillo ¿no? como los juguetes de los niños le quita la mano le pone la mano pero a falta de eso ya estaría ¿no? sí ya está terminado sí ¿qué santo es este? esto es un santo ¿no? sí es San Pedro de Alcántara sí San Pedro de Alcántara de la Catedral de Coria que ya está listo como decíamos para que marche a toro en breve ¿no? en breve sí ya se lo pueden venir a llevar cuando quieran sí ya en el siguiente en el siguiente transporte ya se llevarán todo lo poco que queda lo poquito perfecto bueno pues nos quedamos aquí en este taller donde hacéis este buenísimo trabajo minucioso trabajo para restaurar todas estas piezas Cristina me ha encantado esto todo esto que hay aquí dentro de nada estará en toro bueno que bueno nos parece increíble que nos hayas mostrado este taller próximamente lo veremos lo disfrutaremos todos en la nueva edición de las edades del hombre en toro vamos hasta la iglesia que ya está Patricia Andújar Eugenio y Conjuratorio la iglesia de Santa Eugenia y Conjuratorio a ver Patricia ya estamos ya estamos Cristina en esta iglesia de Santa Eugenia y Conjuratorio porque está incluido dentro de dentro de este complejo seguimos acompañadas de Severino y de Javier y de Antonio vamos a entrar en la iglesia verdad porque yo quiero que también me la enseñéis esta también está incluida en la Film Commission de acuerdo sí sí efectivamente junto con la iglesia de Santiago Apóstol de Villa Morón que ambas son bien de interés cultural ambas lo son efectivamente pues vamos a verlo vamos a acercarnos a la puerta porque es muy curioso además la iglesia está llena de curiosidades y es muy curioso también la puerta y la llave con la que con la que vamos a acceder a este templo empujamos y pasamos a ver entramos dentro de esta iglesia de Santa Eugenia bueno también inscrita en la Film Commission también queréis destacarla efectivamente y lo que hemos dicho el objetivo es sobre todo potenciar todo nuestro patrimonio y hacer valer la inversión que la Junta tiene que realizar en nuestros bienes patrimoniales la Junta tiene previsto actuar en la iglesia de Villegas quizás en este mismo año la importancia y la seriedad de los daños que padece esta iglesia son de una gran envergadura la cubierta y las bóvedas están muy dañadas la humedad que penetra por todas las cubiertas la lluvia etcétera perjudica enormemente la estructura de las bóvedas ha habido ya algunos desprendimientos y necesita una muy urgente intervención una urgente intervención porque además lo que nos interesa es eso que aquellos productores cinematográficos que estén interesados en escenarios importantes de la comunidad de Castilla y León se fingen también en esta iglesia que decíamos antes que está llena de curiosidades acércate Baldi por aquí porque hay tumbas en el suelo que me contabas Javier que cuanto más cerca estaban del altar significaba que más dinero tenían claro están más cerca del sagrario y por tanto pueden más fácilmente acceder al cielo de manera directa bueno también la bóveda que es irregular y que es completamente diferente a lo que conocemos Severino para ir cerrando un poco el tema la Film Commission tiene una página web ¿verdad? porque estos dos son los dos últimos inscritos pero hay muchos escenarios sí hay muchos escenarios no solamente religiosos sino también modernos y también de arquitectura civil la página web es jacil en el área de cultura también el que se quiera poner en contacto con la Junta de Castilla y León con Film Commission lo puede hacer a través del correo filcon arroba jacil.es o poniéndose en contacto con la Consejería de Cultura y Turismo directamente esta información no solamente es para los productores sino también para los profesionales y empresas que actúen dentro de nuestra comunidad en el área de audiovisuales bueno pues Cristina con esta con esta idea con esta importancia que tiene nuestra comunidad también en el ámbito cinematográfico muchas películas se han rodado en la comunidad de Castilla y León ¿verdad? que conocemos y desde aquí desde Villegas nos quedamos con Javier Antonio y Severino muchas gracias por habernos atendido y sobre todo eso acercar todos estos escenarios que están disponibles para todos los productores cinematográficos que quieran buscar un lugar bueno pues ahí están esos lugares que nos brinda nuestra compañera que se recorre los lugares más recónditos de Castilla y León gracias Patricia Andújar y vamos a abordar un tema importante de suma importancia es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante ayer le dedicábamos abríamos el programa con ello Día Mundial del Parkinson pero así dicho se nos antoja escaso hoy estamos con la presidenta de la Federación de Parkinson España a su vez presidenta de Parkinson Burgos o sea que es de nuestra tierra reconocerá esos lugares María Jesús Delgado de los que nos hablaba Patricia tanto en Villegas como en Villamorón felicitarla porque hoy viene ayer fue un día importante para esta enfermedad y para los que la viven no solo para los que la padecen sino para todo el entorno yo creo que el lema de la campaña de este año es un poco dar voz a todas esas personas que conviven con esta enfermedad efectivamente a mí me ha parecido muy bonito día de todas las personas que conviven de muchas personas que conviven con la enfermedad de Parkinson porque claro no es solo el enfermo el afectado sino pues desde médicos neurólogos enfermeras la familia pilar fundamental las asociaciones bueno es que todos los terapeutas todos los que cuidan todos los días el día a día de esa persona con Parkinson es que es el día de todos ellos es el día de todos ellos como es el día de María Jesús Delgado que también ha estado durante muchos años María Jesús bueno pues teniendo al lado un familiar tan directo sí soy cuidadora efectivamente con lo cual sabe bien de lo que está hablando hoy vamos a hablar ayer era el día mundial en el que se celebraba y se daba voz a todas esas personas y hoy se ha presentado en las distintas comunidades el libro blanco del Parkinson sí hoy ha tocado Castilla y León con lo cual si para mí siempre es un honor presentar el libro blanco en todas las en el resto de comunidades pues presentarlo hoy en Castilla y León pues la verdad es que era doble honor y una gran alegría además que igual mira ahora estamos viendo en la televisión pues ha sido me parece que una de las reuniones más interesantes de las que he acudido porque estábamos las dos consejerías tanto la de familia como la de sanidad y nosotros que decimos y no nos cansaremos nunca de decir que el Parkinson como enfermedad crónica degenerativa y dependiente es multidisciplinar porque no es solo un problema sanitario ni solo un problema social sino que es juntas las dos cosas que es una enfermedad multidisciplinar pues tener hoy presente a las dos consejerías que que tienen tanta relación con esta enfermedad pues la verdad es que ha sido muy importante y muy interesante también compartir juntos pues todo lo que nos une y todo lo que a partir de ahora se puede hacer se puede hacer y se puede mejorar porque este libro blanco María Jesús consiste en una aproximación análisis y propuesta de futuro si efectivamente hay pues 12 como 12 ideas base en las que queremos trabajar este el próximo año queremos trabajar en las tres más votadas en las tres primeras pues como es una atención que sea una atención más precoz en todo en todo España la verdad es que en Castilla y León pues estamos muy bien de atención sanitaria y bueno pues hay la atención también a las personas más dependientes porque estamos viendo que la persona más dependiente las de los últimos el último estadio las de la enfermedad más avanzada pues sí que tiene bastantes carencias que entre todos tenemos que paliar y tenemos que conseguir pues mejorar para que su calidad de vida sea mucho mejor es decir que negro sobre blanco se ha puesto aunque el libro lleve el nombre del libro blanco se han puesto los por orden de importancia los objetivos los objetivos y las prioridades y a cumplir sí 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 y creo que la respuesta pues ha sido muy buena creo que además pues nos han puesto cara a todas las asociaciones de Parkinson de Castilla y León y bueno pues es algo muy importante creo que tenemos muchas cosas que compartir tanto los unos como los otros y una vez cohesionadas y una vez ahí puestas juntas pues podremos hacer muchas cosas para todos los enfermos de Castilla y León de Parkinson bueno aunque sea muy nuestra presidenta de Burgos de la tierra ella es la voz a nivel nacional la presidenta de la federación a nivel nacional de Parkinson ¿qué les podemos decir? ¿qué les puede decir María Jesús a los telespectadores que nos están viendo nos ven muchas familias familias de cuidadores de enfermos ¿qué les podemos decir a todas esas personas que este año se les quiere dar voz? pues que si tienen Parkinson no lo vivan solos ni el enfermo ni el cuidador ni el entorno si tienen Parkinson no lo vivan solos juntos podremos mucho mejor hacer frente a ese día a día y a esas situaciones que se nos van planteando cada día pero juntos es mucho más fácil salir y tener mejor calidad de vida que no se escondan porque hoy que bonita fotografía María Jesús sí que no se escondan porque si no son visibles hoy lo que no es visible para la sociedad no existe y pasan a ser personas invisibles no existen no tenemos que estar ahí con Parkinson que es lo que nos ha tocado pues ahí tenemos que estar porque tenemos esos los mismos derechos y las mismas obligaciones pero y el derecho a una vida muy digna y a una mejor calidad de vida si se puede cada día y a conseguir toda la ayuda necesaria y juntos se puede juntos se puede pues con ese mensaje María Jesús de esperanza de ver el futuro con positivismo por supuesto pero haciendo bien los deberes siendo realistas con lo que tenemos pues agradecemos su presencia para presentarnos este libro este libro blanco del Parkinson en España que hoy se presentaba en Castilla y León tocaba venir vamos a ver porque entramos y tocamos de la mano muy de la mano cada tarde los hogares de esta comunidad María Jesús muchísimas gracias porque esto nosotros si no no podremos entrar nunca jamás a tantos hogares gracias de verdad por todo el trabajo realizado y por lo que resta por conseguir siempre esperanza mirando al futuro vamos con esperanza a decirles que quédense con nosotros porque en dos minutos tienen que ver los diez lugares más asombrosos asombrosos del mundo quiero que nos acompañen para verlo quiero regalar un balón de rugby así que estén atentos que eso será a la vuelta y tenemos que ver fotos de whatsapp en fin que no se muevan qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en vamos a ver tan solo con un clic desde tu móvil mándanos tus fotografías o vídeos al whatsapp del programa 682 78 78 78 y entrarás en el sorteo de un elegante ebook todos los meses regalazos en vamos a ver enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682 78 78 78 vamos a ver para que veas y para que leas mañana de hoy más tiempo bueno ahí tenemos a Paloma Prieto PP desde Alba de Tormes Esther querida buenas tardes Esther Berneja buenas tardes Paloma Prieto es la primera desde Salamanca esa tierra donde tú has estudiado y que tantos recuerdos y mira y ahora donde vivo en Valladolid José Luis bodega de Balbuena del Duerto fíjate que pedazo de Balbuena nos podías invitar José Luis a tu bodega y nos vamos a Burgos a Quintanilla del Coco con David Martínez tirando nitrato al estilo de mi abuelo claro es que hay un estilo para tirar nitrato claro Josefina San Román del Valle Zamora la cobatilla Salamanca uy y mira la granizada en Portillo desde Valladolid María Adela de Frutos madre madre esto es más rico esto es mucho más rico esto nos gusta más Mónica de Castro café y carta buena combinación para la merienda claro muy bien más granizo desde Arrabal de Portillo granizada de la tarde de ayer granizada ayer en Arrabal de Portillo en Valladolid Rocío Garrote y Ana María Alejo desde Carbellino en Zamora formas caprichosas del duro granito de la tierra sayagueza pues ahí está mira que bonito paisaje muy chulo y la última foto Esther Paloma Martín desde Rapariego Segovia vista desde mi ventana pues sí que tiene una vista bonita bonita espectacular vista bonita lo que tengo yo aquí este balón de rugby Esther que ya le quisieras tú para ti pues sí a ver ese número de teléfono gratuito 900 846 007 ahí está ese es el teléfono y la pregunta es cómo se llama el entrenador del BRAC al 900 846 007 muy fácil muy fácil tú lo sabes porque además estuviste con ellos claro vamos a ver de nuevo imágenes del equipo bueno qué chicos más fornidos oye de verdad cómo están no les entra ni una alergia y además estará el entrenador por ahí y aquí está aquí está el Quesos claro el Quesos el Salvador Antes bueno tienen un balón como el nuestro pero claro porque le estaban firmando cinco balones ya hemos dado dos viernes lunes este es el tercero que vamos a entregar 900 846 007 cómo se llama el entrenador del BRAC quién no lo sabe mejor dicho quién lo sabe ese es el que se lo va a llevar es que es muy sencillo las preguntas las preguntas hoy están siendo muy fáciles habrá que subir un poco qué me decís qué me decís habladme pues que ya seguro que hay ah que están ha habido ganados es que llaman muchísimo en muy poco espacio de tiempo claro porque lo queremos hacer así el suspense a ver estén pendientes todo el programa la gente está informada parece que aciertan que descuelgan rápido el teléfono han sido dos chicos y de Valladolid los dos anteriores a ver a lo mejor unos del Salvador y otros de él reyes ahora es chica ya cambiamos hoy cambiamos a ver sí ávila bien hombre reyes chica y desde ávila un aplauso un aplauso yo creo que sí que acertará a ver reyes cómo se llama el entrenador del BRAC Diego Merino muy bien reyes te apetece el balón si no lo hubiera que más bien ya te digo a mi hijo le va a encantar que juega al rugby le encanta el rugby ah que bueno vais a ir a ver la final este domingo a ver si podemos bueno pues si no tenéis las entraditas lo ve ahí si no pues lo vemos por la televisión nosotros Castilla y León Televisión ahí retransmitiendo efectivamente bueno un besazo reyes muchísimas gracias 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 bueno que bien nos vamos a quedar sin balones Esther tú y yo pero nos gusta mucho dar cosas hombre por Dios lo que sí que nos gusta es viajar los 10 lugares más asombrosos del planeta tierra no Marte ay Alberto Medina alias Tadeo Medina ¿qué tal te encuentras? buenas tardes muy bien aquí andamos otro martes más otro martes más vamos a ver los 10 lugares más asombrosos pero mira con que ha venido mira con que ha venido yo esto no lo tengo en casa y te va bien con el vestido por eso he elegido esta que no sé de dónde será poblado nubio en Egipto bueno impresionante una pequeña colección de máscaras 10 lugares mágicos donde hay que ir asombrosos venga vamos por el primer no empezamos por el décimo vamos a China vamos a tocar todos los continentes este está en China este está en China y trata de una playa roja ay madre mía vamos a verlo en Pianjin allí te puedes poner morena pues no sé a lo mejor coges el color está en China pero no está en esta playa a ver que realmente está en una zona de humedales pantanosa que desemboca en una playa ¿estos son algas? ¿esto qué es? esto es una alga que realmente es verde pero al acabar el verano justo cuando empieza el otoño se transforma en rojo fuego y fíjate que maravilla hombre para hacer fotografías es fenomenal pero para meterte ahí claro yo nunca pero bueno es que es increíble os va a sorprender mucho el ranking porque parece mentira lo que el planeta nos puede ofrecer que parece todo sacado de la ciencia ficción fíjate que maravilla de paisaje a ver si vas a dar ideas no en esta zona no solo conozco uno de los sitios que vamos a ver solo uno de los 10 está en varios sitios pero lo que es lo asombroso de lo que y la localización no fíjate que maravilla de verdad que es una preciosidad este es el décimo de los 10 monumentos bueno no monumentos los lugares espectaculares espectaculares o asombrosos de el mundo y de China donde nos vamos Alberto pues nos vamos a México un país que a mi me encanta hay México lindo a Cancún nos apetece venga llévanos y este es el único de los lugares que está con interacción del hombre de la mano humana pero no por eso deja de ser menos mágico el museo de arte subacuático que hay impresionante ya no solo es una cosa artística sino que la finalidad que tiene es proteger la receta de coral que es simpático o sea que para ver este museo tienes que bucear claro tú imagínate un buceador que entra y se encuentra esto que original claro pero esto todo está hecho no es naturaleza pura y dura pero es mágico igualmente o sea entrar ahí y encontrarte esto y además esa finalidad que tiene que es proteger la barrera de coral bueno yo no había visto ningún museo acuático así que desde luego es interesante pues creo que hay uno ahora también no sé si es en Mallorca fíjate pero este es el primero que ha habido que Cancún más de 400 sobras ¿pero te dice que es un 600 o qué es eso? sí parece un escarabajo un escarabajo sí es verdad más de 400 sobras de arte debajo del agua curioso desde luego curioso y asombroso es que el escarabajo es el coche típico de México me están diciendo que tengo yo compañeros que viajan muchísimo ahí tienes entonces el significado de la obra vamos a a por el octavo ¿no? sí nos vamos a Europa ahora a Croacia concretamente los lagos de Plitvice ¿de qué has hecho ese? Plitvice un sitio que parece sacado de la película de señores de los anillos de un mundo élfico y a mí me han dicho que Croacia es una preciosidad eso me han dicho a mí también no la conozco yo tampoco parece mentira tú tampoco hay que ir viajera infatigable la verdad que un paisaje realmente mágico maravilloso me veo yo ahí debajo qué espectáculo grutas cascadas lagos de todo de todo de todo un parque natural que es el más grande de Croacia y de los más antiguos de Europa ¿y puedes acceder hasta ahí? sí claro hay barcas que te llevan por cerquita de las cascadas es maravilloso qué gozada qué bonito claro es que les has buscado me ha costado muchísimo porque hacer el ranking porque había una cantidad de sitios pero bueno es que les has buscado has dado muchas vueltas hasta encontrar estas maravillas para mí ha recorrido el mundo muchas veces aunque sea por internet sí sí además de verdad hay que he dejado es que es impresionante he querido he tenido que dejar fuera muchos sitios pero para poder tocar un poco de cada continente podemos hacer segundas terceras te parece que había más de 40 localizaciones que sorprendería a cualquiera de ellas a la gente sigue mostrándonos el mundo nos vamos a ir a otro continente esta vez a Namibia nos vamos el Black Day Dead Blade mirad esto sí que es espectacular no es una pintura no es un cuadro parece un dibujo no es una foto hecha con photoshop esto es auténtico ¿en serio? ahora lo explico fijaros parece un dibujo un dibujo además la tonalidad naranja eso es pues poña para hacer posible una foto así hace falta varios ingredientes uno filtros no 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 esto es tal cual la foto un desierto rocoso árboles muertos y lo más importante que es el fondo que veíamos naranja que es una de las dunas más grandes que hay en el mundo juntado eso en una coctelera con unas condiciones de luz como puede ser la del atardecer hace ese efecto pictórico si si totalmente impresionante yo cuando vi esto si si dead blade se llama madre mía eso es dead blade algo así como el valle muerto efectivamente originales son todos hasta ahora he dicho que os iba a sorprender mucho esto nos está gustando que os parece el futuro se va o se ha en pasado se rodó la película a ver de la celda un dato que no conocía de todo se aprende ya decías tú que eran lugares muy apetecibles que parecían de ciencia ficción para películas desde luego nos volvemos a México otra vez este país tiene una cantidad de fíjate que en Chihuahua las minas de Naica es una mina de plata pero que se ha formado ay que bonita esos cristales así dicho se descubrió en el año 2000 fijaros lo que sentirían los mineros al entrar y ver esto no son cristales dentro de la mina de plata unas columnas gigantes de cristal impresionante lo que sentirían al ver esto cuando entraron ahí parece realmente la cueva de Superman de la película si 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 iba a decirte yo como es la criptonita digo este material no y hay películas de Superman donde iba sacando trozos de distintos materiales que reciente tú vas de vacaciones te metes en una cueva el planeta no tiene todavía secretos que seguramente ni conocemos y esta es una prueba de ello bueno y con México dos dos veces a ver si vamos a tener que cambiar el estilo y este que vamos a ver ahora nos vamos a Oceanía Nueva Zelanda unas cuevas impresionantes ya veréis fijaros las cuevas de Huaitomo esto si que juegan al rugby si pero mira lo que tienen en esta cueva un río subterráneo déjate de rugby déjate de rugby fijaros que maravilla en el techo de las cuevas que parece estar estrellado pero bueno eso son estalactitas y estalagmitas pero será porque lo cierran a vas no tampoco es una especie de gusano luminoso que para atraer a las presas se ilumina y está toda la cueva plagada de este gusano como si hubieran puesto leds ahí en el techo de la cueva que maravilla de hecho el sistema led viene de la lucierna que realmente se copió de ahí la idea entra si no necesitas ni eternas ni nada es impresionante o sea fijaros precioso también una maravilla vamos a ver el vídeo Alberto además es que esto es una maravilla bueno la música no está yo me he quedado alucinante pero claro ya que no vamos por lo menos nos ambientamos encontrarte como estuvieras viendo un cielo estrellado dentro es increíble y ahora que te caiga uno la de cosas que hay que no conocemos es impresionante no es precioso qué bonito si parece el cielo estrellado de una noche de verano dentro de una gruta con su río subterráneo pasean en barca por ahí vámonos también a Nueva Zelanda nos pida un poco lejos pero bueno el viaje pues 24 horitas ay pues vamos al cuarto dejamos y ahora nos volvemos otra vez a China oye tú vas y vienes de una manera fíjate impresionante esto las montañas estas es algo fuera de lo normal en Zangie qué colorido lo que ha hecho los minerales a lo largo de 24 millones de años tantos tantos fíjate esto es un mosaico igual no es photoshop cromático esto es tal cual lo vemos y es la arenilla es el mineral que se ha ido formando en estas montañas qué chulo bueno nosotros tenemos nosotros tenemos las médulas en Poncerrada oye con el color rojizo claro exactamente cuál es la forma de llegar en camello esto está en China seguramente en uno de los desiertos que hay y no sé realmente cómo se llegará pero que hay excursiones se puede ver seguro claro tener esto en un país es para darlo a conocerlo para que China tiene muchos secretos fíjate esto es el vídeo es que además tan pronto está azulado verdoso sí porque cuando llueve es cuando más resalta el color bueno de este lugar impresionante entramos en el ranking a los tres mejores efectivamente vamos ahí al podium de los tres mejores uno de mis países preferidos las Islas Maldivas que ya de por sí son mágicas en el número tres no no te has adelantado ah bueno es verdad además aquí has estado Arizona además es el sitio donde he estado aquí has estado ¿cómo te ibas directamente? al lejano oeste Arizona Antelope Canyon estas cuevas de los indios navajos que ellos consideran ya de por sí mágicas y que gracias al viento a la inundación del agua se han formado esas paredes en la gruta y que eso también es una fotografía que recordáis lo hablamos en Arizona Antelope Canyon y The Wave que está justo al lado mira fijaros que maravilla muy parecido a si os fijáis el artista este Monch en el cuadro del grito esas formas madre mía y el vídeo pues lo veréis es vamos de una grandeza y una magnificencia absoluta yo esto que estuve allí la verdad que pocas veces he visto algo te haces sentir muy pequeñito eso es esa luz que cuando llegas sobre las once del mediodía justo coincide esa luz con la arena que hay y se crea esa cascada de luz un lugar espectacular y este el otro The Wave casi más espectacular aún que Antelope Caño esto igual se ha formado por la lluvia y el viento ha ido erosionando la roca que es muy endeble que bonito y ha hecho esas formas tan impresionantes bueno de verdad que The Wave que es ola en inglés claro claro la elección está siendo espectacular querido Tadeo nos vamos ahora sí a las Maldivas ahora sí impaciente ahora sí como decía ya por sí un sitio que es mágico unas playas pero fíjate eso no es que el agua sea tan cristalina que refleja el cielo eso que es eso es un fitoplaston bioluminiscente fíjate traduce bueno entre las luciérnagas de la cueva del techo de la cueva es un tipo de microorganismo que hay concretamente en la isla Badó pero se puede encontrar en las islas en Maldivas y lo ves por la noche claro claro y el contacto con el agua eso se queda con esa luz es un mar de estrellas impresionante fíjate claro yo eso que este año nos vamos a Maldivas he dicho que como reto como reto este año te vas a Maldivas mi cuarto viaje a Maldivas bueno mira no puedo ah que también te vas a ir con ellos pero y me estoy entrando aquí ya hoy y yo no voy a ir nada el año pasado fuiste a la conchinchina te vuelves a ir a Maldivas al mar de estrellas mira que maravilla que os llueva 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 que maravilla ver el mar fluorescente que maravilla es algo realmente espectacular lo que la naturaleza nos puede hacer precioso fíjate yo me he propuesto como reto ver esto este año porque he ido tres veces a Maldivas yo no lo he podido ver tengo amigos que si lo han visto y todos me han dicho que es algo alucinante y este año no pasa bueno pues veremos la temporada próxima adiós mediante esos vídeos con la compañera Bermejo entre ese mar de estrellas y el número uno el number one ese redoble un sitio que esto si es conocido es las tierras altas de Islandia con sus auroras boreales pero a mi me parece que no puede haber algo más mágico más sorprendente que ver en el cielo una aurora boreal ya de por si el entorno es algo digno de ver lleno de cráteres géiseres lagos parece las tierras de Mordor verdad y si encima cuando cae la noche vemos una aurora boreal como estas que vamos a ver ahora increíble ya con esto has puesto es una de las cosas que he hecho que no me puedo morir sin ver una aurora boreal no me extraña no me extraña a nosotros déjanos que nos vayamos si te parece gracias Alberto nos vemos el próximo martes Esther a ustedes les veo mañana iba a decir que me quería despedir con esa aurora boreal no podemos bueno pues se quedan con la mía que le vamos a hacer que mañana les daremos igualmente la bienvenida que disfruten lo que resta de día que mañana estaremos de nuevo con ustedes hasta mañana chau t chau chau Gracias por ver el video.